No escribe el mar y el día, son la piedra No escribe el mar y el día, son la piedra No escribe el mar y el día, son la piedra No escribe el mar y el día, son la piedra No escribe el mar y el día, son la piedra No escribe el mar y el día, son la piedra No escribe el mar y el día, son la piedra No escribe el mar y el día, son la piedra No escribe el mar y el día, son la piedra No escribe el mar y el día, son la piedra No escribe el mar y el día, son la piedra No escribe el mar y el día, son la piedra No escribe el mar y el día, son la piedra No escribe el mar y el día, son la piedra